y bueno pues amigos el día de hoy les traigo información acerca de la fecha de la llegada del bono de diamantes que hace unos días atrás se los estuve notificando aquí en el canal sin embargo antes de pasar a mostrarles esa información recordemos que de acuerdo a la agenda semanal se notifica que el día de hoy por la noche vamos a tener la llegada de la nueva tienda misteriosa en la cual nos confirman estos dos aspectos actualmente ya he encontrado el banner oficial para nuestra región de latán y también quiero pasar a notificarles que a diferencia de la primera tienda misteriosa que se estuvo implementando hace unos días atrás en nuestra región y que de hecho sólo estuvo disponible durante un día consecutivo pues a diferencia de esa tienda misteriosa esta va a estar disponible durante ocho días consecutivos y de hecho actualmente ingresado de forma anticipada el evento rápidamente les voy a pasar a mostrar el pequeño clic que acabo de grabar y si amigos como van a poder visualizar si ustedes son muy observadores en esta parte nos dice que esta tienda misteriosa va a estar disponible durante ocho días consecutivos la cual pues a diferencia de la otra sólo estaba disponible durante un día esta si va a estar disponible durante ocho días al momento de estar ingresando a la tienda misteriosa nos estaría mostrando la siguiente imagen al igual de ello en la parte de abajo van a por visualizar mi nombre en caso de que vayan a estar pensando que esto es completamente editado al momento de darle en probar mi suerte lamentablemente vamos a por visualizar que no sale la animación y todo pero al momento de darle en obtener lo que sería el descuento prácticamente me dice que pues la tienda misteriosa aún no se encuentra disponible ya que de momento yo ingresado de forma anticipada al evento así que de momento no les puedo mostrar la bolsa de premios de cuáles serían los objetos que va a estar conteniendo esta tienda misteriosa sin embargo actualmente ya encontré el banner oficial para nuestra región de latán de hecho rápidamente se los paso a notificar por aquí hace unos días atrás o bueno hace una semana atrás si no me estoy equivocando pero una vez más les traigo la información y si amigos se confirman estos dos aspectos que se mostraron en la agenda semanal junto con ello el regreso de este aspecto masculino y este aspecto femenino y estos dos ositos que de hecho me he encargado de poder buscárselo dentro de los archivos del juego para que ustedes tomen cuenta cómo es que se verían primero que todo tenemos el aspecto fragmentos de hielo que de hecho sería este que están visualizando por aquí la verdad me hubiese gustado que al menos garena free free hubiera implementado este aspecto de forma gratuita ya que pues no es un aspecto que digamos que es de tienda misteriosa ni es tan épico pero bueno de igual manera pasárselos a notificar junto con ello también tenemos su contraparte que en este caso tenemos este aspecto femenino que de hecho también me gustó bueno este si me gustó a diferencia del aspecto masculino y vamos a poder visualizar las diferentes partes de este skin esto prácticamente estaría formando parte de la tienda misteriosa sin embargo recordemos que de acuerdo a este banner también se notifican estos dos aspectos o el regreso de esos dos aspectos porque ya habían llegado para nuestra región y si amigos primero que todo tenemos por aquí el paquete invierno sangriento que de hecho van a por visualizar lo que sería el diseño rápidamente les paso a notificar cada una de las partes de este skin para que ustedes tomen en cuenta si realmente vale la pena tener que conseguirlo o lo van a estar dejando pasar pero junto con ello también estaría llegando su contraparte que en este caso sería este aspecto femenino el cual pues si está algo pasable se podría decir ahí vamos a por visualizar la parte superior la parte de los pantalones la parte de los zapatos la parte del cabello y finalmente tenemos la parte de los lentes de hecho ese sería todo el paquete completo junto con ello dentro de este banner también se notifican dos ositos que vamos a por visualizar uno es el original que sería el polar el cual aplica para ambos géneros tanto para personaje masculino como para personaje femenino de hecho este es el color original ya lo que sería su reciclado sería este que estamos visualizando por aquí el cual lleva por nombre fantasioso y de hecho también aplica para ambos géneros en este caso garena free fairy simplemente le cambió el color porque el diseño sigue siendo el mismo como baja por visualizar ahí vamos a tener estos dos objetos también dentro de la bolsa de premios que prácticamente esto es lo que está 100% confirmado para nuestra región de la tan por ocho días consecutivos una vez más recordarles que esta tienda misteriosa no va a estar disponible solo un día muy aparte de ello regresando a la agenda semanal se notifica que vamos a tener para el día lunes el pase bulla del mes de enero pero dentro de esta agenda semanal no se notifica un bonus de diamantes pero dentro de los archivos del juego yo les estuve mostrando hace unos días atrás que estuve encontrando el siguiente banner que van a poder visualizar que nos dice bono de diamantes solo hoy recarga 100 diamantes para obtener 100 diamantes de bono y si amigos se está mencionando que este bono de diamantes estaría llegando el día de hoy por la noche para nuestra región claro está que dentro del banner no se notifica lo que sería la fecha oficial pero algunos compañeros youtubers están mencionando y algunos filtradores están mencionando que esto estaría llegando el día de hoy así que muy pendientes porque el día de hoy tendríamos disponible este bono de diamantes que lamentablemente solo estaría disponible por un día cabe mencionar que este es el banner oficial para nuestra región de latán tanto para la región de sudamérica como para la región de eeuu ya que lamentablemente dentro de los archivos del juego de la región de norteamérica estuve encontrando un banner completamente diferente y rápidamente se los paso a notificar y si amigos este sería el banner de la región de norteamérica en el cual lamentablemente a ellos nos dice que por recargar un total de 100 diamantes lamentablemente les van a estar dando 50 diamantes de bono así es amigos una gran f para los de norteamérica porque no les van a estar dando 100 sino que les van a estar dando 50 diamantes así que tomar en cuenta esto esto lo vamos a tener disponible el día de hoy por la noche para nuestra región de latán sin embargo junto con ello regresando lo que sería la agenda semanal vamos a poder visualizar que para el día lunes vamos a tener la llegada del nuevo pase bulla del mes de enero del 2024 y de forma 100% oficial y acabo de encontrar el banner oficial del pase bulla y rápidamente se los paso a notificar y si amigos el pase bulla llevaría por nombre ciudad eléctrico como van a poder visualizar cuáles serían estos dos aspectos principales que se notifican en este banner actualmente me encargado de poder buscárselos dentro de los archivos del juego y rápidamente se los voy a pasar a notificar primero que todo al momento estar comprando el pase bulla te van a estar dando el aspecto básico que en este caso el aspecto básico sería este que están visualizando por aquí el cual pues está demasiado simple no es uno de los aspectos que me haya gustado demasiado sin embargo se los paso a notificar rápidamente les paso a notificar la parte superior que de hecho la parte superior de la camiseta en lo personal si me gustó porque tiene un aspecto bueno un efecto perdón de lo que sería electricidad como pueden visualizarlo junto con ello también tenemos la parte de los pantalones tenemos la parte de los zapatos y ya por último tenemos la parte del cabello que de hecho pues todo el aspecto completo se estaría visualizando de la siguiente manera ya para estar mejorando o evolucionando este aspecto va a estar pasando a este otro aspecto que van a poder visualizar por aquí que de hecho pues no tiene mucha diferencia la verdad pero de igual manera pasará a notificarles cada una de las partes del skin para que ustedes tomen en cuenta si realmente vale la pena tener que comprarlo o lo van a estar dejando pasar ahí tenemos la parte de los pantalones tenemos la parte de los zapatos y finalmente tenemos la parte del cabello que de hecho ese sería todo el aspecto completo a diferencia de estos dos aspectos que tenemos por aquí el más épico sería este que están visualizando por aquí el cual lleva por nombre electropulso este si realmente me agradó tenemos la parte superior tenemos la parte inferior de los pantalones tenemos la parte de los zapatos y tenemos la parte de la cabeza y si amigos el aspecto femenino sería el siguiente que están visualizando por aquí el cual por cierto lleva por nombre conjunto electro chispa el cual por cierto lleva por nombre conjunto electro chispa como van a poder visualizar ese sería el aspecto femenino rápidamente les paso a notificar cada una de las partes de este skin que de hecho en mi opinión personal no es uno de los aspectos tan épicos que haya llegado pero bueno ahí de igual manera pasar a especificarles así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like